Hoy más que nunca lo que yo puedo resaltar de los convenios que hemos ido firmando es la voluntad política, la responsabilidad que tenemos para cumplir a nuestros ciudadanos. Estaremos puntualmente trabajando en este tema que es uno de los más sentidos y de que pronto estaremos dando respuesta a la demanda de la ciudadanía más sentida que es la insalubidad. Celebro la responsabilidad que nuestra presidenta y nuestros tres presidentes están mostrando en este ejercicio, en donde están mostrando así la voluntad política de asumir la corresponsabilidad de los tres hombres de gobierno en sentido distinto, en sentido pleno y amplio de atender el tema de la ciudadanía.